Otro tema, vamos a aclarar que Miriam Lanzoni también dio positivo. Ah, sí, Andrés. Miriam Lanzoni también dio positivo. ¿Qué hablamos ayer? Sí, sí, sí. Me están diciendo que está aislada y el resto, el resto de la gente que está con ella y demás, también, bueno, el novio se hizo para hoy. Y bueno, están... ¿Tienes síntomas, Andrés? Sí, no, me están diciendo que no, pero bueno, obviamente. Y también todo lo que va a ser el reality, ¿no? En corte y confección. Sí, en corte y confección. Esto es un poquito una visión de lo que está pasando, ¿no? Tanto famoso, esto es mucho peor en la calle, ¿no? Sí, esto no termina más, parece bueno. Les mando un beso, ya terminó el programa.